Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. La balota corresponde al número 9. Cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy es la número 135.91. Es el número ganador para la tarde de hoy jueves 2 de noviembre del año 2023. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.